Para mi amiga Elaine Enríquez y su hermosa audiencia de OVM Radio y TV en el Día Internacional de la Mujer, les dedico esta porción de la pieza Hemos Llegado Hasta Aquí de mi nuevo libro, Confidencias del Corazón. Hemos llegado hasta aquí, hasta el sitial de nuestra edad, hasta la cumbre de nuestra historia personal, con cicatrices de guerra en nuestros brazos, callos en nuestras rodillas y el corazón ensanchado de tanto amar. Hasta aquí hemos llegado y no ha sido en vano, nuestro bagaje no nos ha hundido, nos ha lanzado. Hemos creído que lo mejor está por venir, sin maldecir nuestro pasado, sin idealizar el futuro, sino sosteniendo nuestro presente, con las uñas y los dientes, colmadas del gozo efervescente que nos llega de arriba. Mujeres, hemos llegado hasta aquí y ya no hay marcha atrás.